12.52 minutos, ¿leemos lo que comemos? ¿Se enteran de algo cuando le dan la vuelta a ese producto y se pone a ver el etiquetado? En Manzanares el Real ya saben que están llevando a cabo una serie de talleres sobre nutrición que realiza Nutris en Ruta y nosotros pues claro, estamos apuntadísimos, el próximo lunes es el siguiente y hoy lo queremos comentar con Valle Casado y Diana Navarro que son Nutris en Ruta Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Sonia, ¿qué tal? Pues encantada de hablar nuevamente con vosotras, pero por si acaso hay algún despistado, ¿quiénes sois Nutris en Ruta? Bueno pues mira, somos Diana Navarro y Valle Casado, somos dietistas de profesión y formamos el equipo de Nutris en Ruta Nos dedicamos a impartir educación nutricional, que es lo que estamos haciendo en Manzanares Al final nos apasiona que la gente adquiera conocimiento sobre alimentación para mejorar sus hábitos y así que puedan de manera consciente y autónoma decidir por su propio criterio, sin dejarse llevar por modas, por el marketing o por la publicidad También tenemos consulta online donde tratamos a nuestros pacientes en base a sus patologías, si las tienen, sus necesidades nutricionales y también sus requerimientos personales Bueno, vamos a ir recordando que sois www.nutrisenruta.com, también en Instagram, arroba Nutris en Ruta Si quieren conocerles más, conocer más a Diana y a Valle, que además van a estar el próximo lunes 14 de noviembre a las 11 y media en Manzanares El Real Con un nuevo taller nutricional, ¿cuál es el tema que vais a trabajar en ese taller? Bueno, pues el próximo, Sonia, hablamos de cómo saber interpretar, que tú nos has avanzado un poquito, las etiquetas de los alimentos No solo para poder saber que es aquello que estamos comprando, sino porque entenderlas al final tiene una repercusión directa sobre nuestra salud Es decir, es que saber interpretar los jeroglíficos en los que muchas veces se convierten esas etiquetas es fundamental Y para ello necesitamos ir a comprar, a hacer la compra con todas las herramientas de las que dispongamos Y en la última parte del taller vamos a hablar de cómo contribuir al cuidado del medio ambiente desde nuestras casas Y en la forma en la que nos alimentamos y también cuando vamos a la compra, en nuestros actos de consumo Pero en esa primera parte, ¿de verdad influye tanto en nuestra salud ese interpretar la lista de ingredientes que llevan pegadas los alimentos? Absolutamente, ¿no? Pasa que a veces, pues no nos damos cuenta, pero por esa publicidad y ese marketing brutal que estamos expuestos Nos vamos a llevar a casa cosas pensando que son súper sanas y luego cuando empezamos a interpretar esas etiquetas y a entenderlas Nos damos cuenta de que no era tan bonito como nos pensábamos Hay que saber que, bueno, ni hay galletas que nos bajan el colesterol, ni hay bollos que nos proveen de hierro Y esto, lo único que son, son estrategias, ¿no? De marketing de las que uno debe saber defenderse Y fíjate si es importante, ¿no? Que esto a nosotros en consulta a veces nos pasa que a nuestros pacientes les sabotea su cambio sin darse cuenta, ¿no? Porque no somos conscientes de la influencia que tiene el saber interpretar esas etiquetas Claro, pero entonces todo lo que nos cuentan las etiquetas es mentira Bueno, no, evidentemente no No tanto Si se hace esa afirmación es porque la ley les permite a la industria alimentaria hacer esa afirmación Así que no podemos decir que todo lo que nos digan es mentira Solo que ellos se van a buscar las mañas, ¿no? Y las estrategias que se les permite usar, ¿no? Además, también deciros que no todos los procesados y envasados son perjudiciales, ¿no? También existen algunos, y ya lo veremos allí el lunes, Sonia Que vamos a encontrar opciones que nos facilitan la vida, ¿no? Muchas veces nos ahorran tiempo en la cocina No va a ser lo mismo un bollo, por ejemplo, que un bote de garbanzos cocidos Este último es un buen recurso que nos va a ahorrar mucho tiempo en la cocina Vale, o sea que lo que se trata más bien es de saber diferenciar, ¿no? Porque hay productos que siendo muy parecidos, pues nos ofrecen cosas diferentes, ¿no? O sea, justo eso, ¿no? En el taller es lo que vamos a ver, ¿no? Y lo que les vamos a hacer ver a nuestros asistentes Que a veces, aunque tengan el mismo nombre, se llamen igual, ¿no? Los cojamos de la misma balda del súper Pues dos productos que a priori parecen similares pueden ser muy diferentes Se lo vamos a hacer ver muy fácil comparando dos botes de tomate frito, ¿no? Comprados, vamos a ver que se van a llamar igual Pero cuando le demos la vuelta a ese bote y leamos esa lista de ingredientes Vamos a ver que no son exactamente lo mismo Y eso es justo lo que ganamos sabiendo leer las etiquetas, ¿no? Nos vamos a poder llevar a casa aquello que queríamos comprar O si no la sabemos interpretar, pues eso que la industria alimentaria Quiere que nos llevemos o les interesa que compremos Y la diferencia es tremenda Vale, y entonces, a ver, ¿hay algo que nos ayude? ¿O que nos facilite elegir mejor? ¿O ser más conscientes de lo que elegimos cuando vamos a la compra? Bueno, pues mira, justo vamos a hablar de eso, Sonia Hablaremos también del Nutri-Score No sé si lo conoces, esa es una herramienta Que cuando se ideó lo que pretendía era ayudarnos a descifrar las etiquetas de los productos Funciona como un semáforo, imagínate el color verde De color verde serán los frutos más saludables Y cuanto más se acerque al rojo, menos saludables serán Y aunque no dudamos que la intención inicial era muy buena Tiene bastantes lagunas Así que el lunes, para simplificar desde Nutris en Ruta Les hemos preparado un resumen de aspectos claves Para no tener que pasar mucho tiempo descifrando esas etiquetas Vale, esto me interesa, ¿eh? Porque en Nutri-Score muchas veces eso Nos confiamos, uy, verde, esto es buenísimo, esto es buenísimo Y hay veces que digo, pero cómo puede ser verde este producto O no ser verde este otro Que también, bueno, es complicado Así que ese tema es muy interesante Y veo que también trabajáis en este próximo taller Sobre el cuidado del medioambiente Que era la otra pata que nos decís al principio ¿No? Esto tiene que ver también con la alimentación Eso es, hay muchas maneras de contribuir al cuidado del medioambiente Y aunque no lo parezca, pues actuando desde casa, ¿no? Con pequeñitas acciones, pues desde nuestras cocinas O poniendo un poco de atención en lo que compramos O en nuestro modelo de alimentación Vamos a poder ayudar más de lo que a veces creemos Si nos concienciamos, por ejemplo, del desperdicio alimentario Y sabemos transformar, pues, sobras de platos que no hemos terminado O si reducimos el consumo de carne Que ya va siendo excesivo, ¿no? Aumentando, por ejemplo, el consumo de legumbres Entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver que con acciones muy sencillitas, muy fáciles Vamos a sumar más de lo que creemos Pues aquí el aperitivo El resto de la comida el lunes Que será ese taller a las once y media En Manzanares El Real Ya saben, toda la información en www.nutricienruta.com En su Instagram, arroba Nutricienruta Donde también pueden bichar algunos de sus consejos Así que estaremos muy atentos Siempre muy interesante escuchar a Nutricienruta Que son Valle Casado y Diana Navarro Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, chicas Gracias a ti, Sonia Gracias, y hasta pronto Adiós Adiós Hasta luego